...inspirado en artes marciales, pero en realidad mixta algo que también os recomiendo. El siguiente juego, o más que un juego, sería una habilidad que es Sautela. Está en Aplaz y nos permitirá utilizar nuestro piano en realidad mixta para aprender nuevas habilidades, nuevas canciones y nuevos temas que van a ir apareciendo en el propio juego. Igual que piano visio, en este caso sí que es de pago, pero la calidad es bastante superior. Y además por encima de las diferentes teclas y las notas que tenemos que ir tocando para resolver la canción. Y así que suene como los dioses. Nos vamos con el siguiente juego, The Light of the Game. Tienes que ayudar a crear batallas intensas contra soldados enemigos que se vuelven cada vez más difíciles y directamente en tu espacio. Está diseñado con bastante realismo situaciones que vas a tener que resolver disparando a tus enemigos. El siguiente juego se llama Meteoric VR y está en Aplaz. También vas a tener que defenderte de implacables meteoritos que se van a acercar a ti a diferentes velocidades. Ofrece una experiencia de dispares espaciales en primera persona y donde tu misión es proteger el planeta de los diferentes meteoritos que se acercan. Con Thrill of the Fight ya nos vamos a un juego de realidad mixta que combina el boxeo con la realidad y con la habilidad que tengas para enfrentarte a diferentes situaciones, a diferentes enemigos, en este caso a diferentes contrincantes. World es una plataforma social que te va a traer un mundo o más bien un mapa en 3D. World es una plataforma social que te va a traer un mundo o más bien un mapa en 3D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!